Oh Señor, yo no sé con qué pagarte Yo no sé cómo servirte Solo me resta servirte como habrá Todo aquel que decida servir a Cristo Sea como habrá Todo aquel que decida servir a Cristo Sea como habrá Sea como habrá Oh Señor, tú que velas hoy por mí Hoy te alabo solo a ti Yo quiero ser un siervo tuyo, mi Señor Todo aquel que decida servir a Cristo Sea como habrá Todo aquel que decida servir a Cristo Sea como habrá Sea como habrá Oh Señor, tu Espíritu me guíe Para ser tu voluntad Yo quiero serte fiel, mi Señor Todo aquel que decida servir a Cristo Sea como habrá Todo aquel que decida servir a Cristo Sea como habrá Sea como habrá Sea como habrá Gracias por ver el video.